Pre-percepción, palabra muy utilizada, lo pueden ver entrenadores y que no se lo cual la utilizan mucho, pero a veces no saben lo que están realmente diciendo. Por eso hoy día voy a tratar de pasarles un poquito de conocimiento. Lógicamente nada de lo que digo acá estoy inventándolo yo, sino que es lo que dice la ciencia. Y ustedes lo pueden ver bastante cuando están haciendo algún tipo de movimiento, que claro que la gente está como batallando por mantener el equilibrio, o algún tipo de movimiento con perturbaciones externas, eso es un ejercicio proprioceptivo. Bien, si un neurólogo te ve diciendo eso, vas a decir, oye, es que todo movimiento es proprioceptivo, no puedes separar la propriocepción de algo. Y hay una cosa que a mí me pasaron cuando yo estaba estudiando quinesiología y que a mí hasta en ese tiempo me daba bastante risa, era favorecer la propriocepción. Eso es bastante complicado porque como objetivo específico kinésico, favorecer la propriocepción tienes que haberla medido y tienes que haber encontrado algún tipo de alteración en la propriocepción. ¿Y cómo puedo entender yo una alteración proprioceptiva? Cuando hay un problema en el sistema de la propriocepción. ¿Cuál es el sistema de la propriocepción? Es parte del sistema somatosensorial, o parte del sistema que siente tu cuerpo. ¿Y quién siente tu cuerpo? Tu sistema nervioso, bien, a través del sistema nervioso periférico, a través de los músculos, de las articulaciones que le dan información aferente. Entonces tienes que saber aislar el problema proprioceptivo. Cuando nosotros trabajamos en el entrenamiento tenemos que evaluar las características que queremos trabajar para saber si es necesario trabajarlas o no. Entonces cuando hablamos de propriocepción y queremos mejorar la propriocepción, de partida no vas a poder mejorarla. Si ya tienes propriocepción la persona, a lo mejor vas a mejorar la posibilidad de mantener el balance en distintas situaciones, pero tienes que haber por lo menos evaluado la propriocepción, porque hay distintos tipos de propriocepción. Está la propriocepción consciente, aquí en este lado de la pantalla, y la propriocepción inconsciente, por dos vías totalmente distintas, vías aferentes distintas. Ah, no sabía que había dos tipos de propriocepción. Sí, y te digo que la propriocepción no es lo único que nosotros podemos medir y lo único que podemos sentir en nuestro cuerpo. También existe la sinestesia. Se puede medir y diferenciar y son dos sistemas distintos. La sinestesia se puede ver alterada y la propriocepción no. Y viceversa, se puede ver alterada la propriocepción, pero la sinestesia no. Dependiendo, por ejemplo, esto lo sabemos por la neurología y trastornos neuronales de primera motoneurona, en donde encontramos trastornos sensitivos sinestésicos y sin trastornos sensitivos proprioceptivos. Y como dije anteriormente, viceversa. Y lo voy a mostrar ahora en términos prácticos, cómo evaluar la propriocepción y cómo evaluar la sinestesia para que realmente sepamos lo que estamos haciendo y también no utilicemos palabras que son bastante bonitas como propriocepción utilizadas y muy popularizadas para vender más a la gente. No es la idea. La idea es hacer lo que realmente tenemos que hacer, que es mejorar a las personas. Así que ahora vamos con el video con mi ayudante para que les muestre cómo evaluar la propriocepción y cómo evaluar la sinestesia. Ya estamos aquí con Beléncita, en donde vamos a evaluar la propriocepción y la sinestesia. Entonces, partamos. Propriocepción. Definición, sensación de la posición de tu cuerpo en el espacio. ¿Quién mide la propriocepción? Principalmente articulaciones. Los mecanoreceptores articulares, los mecanoreceptores en tus tendones y en tus músculos, pero preferentemente la articulación. Así que la vía diferente va a ser bastante dureza, va a ser una vía bastante rápida, va a poder llegar bien rápida a esta información. Entonces, el test se hace de la siguiente manera. Por favor, Belén, cierra los ojos. La persona va a tomar la mano o el segmento que quiere evaluar, colócate cómoda, eso, y la va a posicionar en una posición determinada. Incluso, puedes determinar los dedos que quieres que queden en esa posición. La instrucción es, deja la mano en la posición que yo te dejé. Sin abrir los ojos, por favor, Belén, trata de colocar la mano izquierda en la misma posición. Perfecto. Deberían estar, si la persona no tiene ningún problema proprioceptivo, en exactamente la misma posición. Si es que no tiene ningún problema proprioceptivo. ¿Qué propriocepción estoy midiendo? Ay, porque estoy midiendo partes del cuerpo. Estoy midiendo la propriocepción de las articulaciones de esta parte de su cuerpo, de este segmento, de este miembro, miembro superior derecho. Todas las articulaciones del miembro superior derecho le están dando información consciente hacia su cerebro para que sepa en qué posición está. Y esa información principalmente articular que viaja por gran velocidad al cuerpo sin deguzarse, perdón, deguzándose, pero sin utilizar una interneurona, una interneurona, no genera interneurona este tipo de información, sino que es directa hacia el cerebro, la información articular, pasa y se integra y inmediatamente empieza a sentir la persona y puede imitar la otra posición del cuerpo. ¿Bien? Discúlpeme a algún neurólogo si estoy cometiendo algún error porque estos términos y estas informaciones son bastante complicadas, chicos, para que le tomemos el peso. Si hay algún neurólogo viendo por ahí o algún especializado en neurociencia, yo soy un fanático de esto y estoy tratando de dar un poquito el ejemplo de que las cosas son un poco más complejas de lo que he pensado. Bien, gracias Belén. Estuviste bien, tu test salió bien. Bueno, y lo podemos mirar, y no es solamente eso, sino que lo podemos hacer en distintas posiciones. Mira, vamos de nuevo. No, quédate ahí, hazlo de nuevo, cierra los ojos y podemos probar distintas posiciones. Dale. Distintas articulaciones. Por ejemplo, en una lesión de codo, medir cómo está la propriocepción del codo. Recuerden, estoy midiendo este codo. En este caso, ahora hice rotación interna de hombro. Estoy midiendo la rotación interna de este hombro. Aproximación con flexión. Bien. Puedo medir incluso la de los dedos. Ahora me voy a la sinestesia. ¿Cuál es la sinestesia? La sinestesia es la sensación de movimiento en el espacio, también la sensación de fuerza, también la sensación de dirección y la velocidad con que aplico esa fuerza. Los que principalmente miden esto son los músculos, los receptores musculares, órganos tendinosos de Golgi y uso neuromuscular. Bien. ¿Cómo nosotros la podemos evaluar? De la siguiente forma. Cierra los ojos, por favor. Voy a nuevamente estar evaluando esta, pero ahora yo les voy a decir quiero que al mismo tiempo hagas el movimiento con la otra mano. Colócalas en la posición y al mismo tiempo. Pueden medir distintos tipos de sinestesia, por ejemplo, sensaciones de movimiento lenta, como lo estoy haciendo ahora. Rápida. Más rápida. Y ahí estoy midiendo, ahí estoy midiendo, gracias a Velo, la sinestesia. Estoy viendo si realmente hay problemas o no sinestésicos. Acá claramente no hay. Entonces, cuando yo estoy entrenando algo es porque encontré una debilidad o porque por lo menos quiero ver algún tipo de desbalance. Muy pocas personas tienen problemas de propriocepción y muy pocas personas tienen problemas de sinestesia. A lo mejor tienen problemas de equilibrio o tienen problemas de balance que es otra cosa. Y los ejercicios no son netamente proprioceptivos, no podemos separarlos. Miren la diferencia. Si tú encontraste una forma de separarlos, por favor, habla conmigo y yo te derivo con un doctor en control motor que te podría ayudar a hacer una tesis sobre lo que estás haciendo. ¿Ya? Y por último, sensación de fuerza. Vamos, Belu. Dime cuándo te mueva con mucha fuerza o no. ¿Esto es mucho? No. Trata de que yo no te mueva. Sí. Muy fuerte. Que yo no te mueva. Ah, ok. Ahí sí, ahí está. Percibiendo fuerza. ¿Es mucha o poca fuerza? Mucha. ¿Ahora? Poca. 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 Mucha. Mucha. Mantén la posición. Perfecto. Ahí la persona está midiendo cuánta cantidad de fuerza yo le estoy ejerciendo para mantener la posición que fue la instrucción que yo le di. Y eso también es parte de la somatosensación. Hay más sistemas involucrados dentro de la somatosensación, pero esos son los que yo empecé, o sea, los que yo quise hacer para este video para que simplemente entendamos y pongamos en perspectiva lo que realmente estamos diciendo. ¿Ya? Así que yo en lo personal cuando veo un post de una persona que dice que está entrenando propriocepción con eso, sé que esa persona no sabe lo que es propriocepción y sé que no está entrenando solo propriocepción. Está haciendo movimientos. ¿Bien? Esa es mi forma de ver la ciencia. Esa es mi interpretación de la ciencia. Si le gusta, bacán. Y si no le gusta, pucha, hay que respetarnos. Un abrazo, gracias mi amor, nos vemos.